¡Suscríbete al canal! No tengo nada de tiempo, pero muchísimas, muchísimas gracias. Recordar que ayer trabajó Aria y además. Sí, ya iré mirando los comentarios y respondiendo poco a poco, pero de verdad que los he leído y me hace mucha ilusión. Muchísimas gracias. Y tras este mensaje improvisado, que ha sido súper rápido porque no teníamos mucho tiempo para planificar este vídeo, al fin y al cabo ayer era su cumpleaños, había que celebrarlo y hoy trabaja. El primero de ellos va a ser esta tarde a las 6, como siempre, hora española. Y va a ser de Jokai Watch. Ayer un suscriptor me propuso, ¿por qué no haces un vídeo de Jokai Watch en el cual intentas conseguir Jokais súper raros mediante monedas Spendekai? Y dije, pues bueno, sería buena idea. Así que esta tarde a las 6 de la tarde vamos a hacer un directo en el cual, a ver, si cruzamos muchos dedos y tenemos mucha suerte, vamos a poder conseguir muchos Jokais raros y poneros vuestros nombres. Tengo algunos apuntados, pero bueno, nunca estaré más que me acompañéis en este directo y poder poner vuestros nombres y disfrutéis de mi buena o mala suerte. Y el directo de mañana lo voy a hacer también solo, Aria no puede acompañarme, también tiene compromisos, pero bueno, también lo vamos a pasar muy bien porque vamos a probar Fire Emblem Feltz. Vosotros elegís si queréis que juegue estirpe o conquista. Tenéis 24 horas desde que se publique este vídeo para poder votar en la caja de comentarios diciendo que si queréis la opción estirpe o la opción conquista. Y si en el directo de domingo pues llegamos a unos 30, 40 likes, lo tomaremos como un signo positivo de que os hagamos serie de Fire Emblem Fates. Y bueno, hasta aquí este anuncio del directo, me despido de vosotros, un me gusta, os alejaría mucho, suscribiros, comentar esas cosas, que es gratis y me se agradece. Acordaos de votar si queréis estirpe o conquista y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!